¡Rayos! ¡No habíamos pensado en eso! ¡Chicos, despierten! ¡Iremos a salvar tortugas! ¿Quieres alimentarla? ¡Yo ya lo hice toda la semana! Hola, papá y mamá. Pasé en la escuela para señoritas con honores. Soy primer lugar en el estatal de matemáticas. Hicimos examen de aptitudes. Mi resultado aumentó 200 puntos. El mío igual. Ahora es de 200. Observen los frutos de la labor cerámica. Trece juegos completos. Pasé al equipo de estrellas. Limpiamos toda la interestatal desde aquí hasta Flint. Les enseñé español a varios ciudadanos nuevos. Luego los registré para votar. Ayudé a resolver la crisis de estacionamiento. ¡Guau, chicos! Todo eso es asombroso. No, 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 no Gracias.